Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las predicciones del compendio de la Major Antes de mostrarles yo estas predicciones, estuve revisando las predicciones que ya publicaron varios comentaristas de Estados Unidos y rusos Y algunos lo están haciendo en Twitch, y según eso yo he puesto mis predicciones, como pueden ver Este parche con el que se va a jugar la Major, es un parche en el cual estar con presión continua hacia el otro equipo Tumbando las torres, empujando las líneas, se está viendo mucho, ya que en el The Summit que ha pasado NP ha estado jugando de este modo, y ha llegado a la final En el caso de Last Hits y Últimos Golpes, mayormente siempre se ponía al Alquimista Pero como lo estoy mencionando, este parche es un parche de juego más rápido Y el Sven es un carry que puede estar empujando las líneas desde muy temprano Pero acá puede ir tranquilamente un Magina, un Alquimista o un Sven Ya, en lo que son equipos, a mi parecer la final va a ser Virtus.Pro con Wings Son los equipos que vienen mejor para esta Major Tal vez OG llegue a buenos puestos Evil Genius siempre es un equipo que resalta Vamos a ir a jugadores En jugadores casi la mayoría están puestos en lo que es Virtus.Pro, Wings Y aquí hay uno de OG en el torneo Como ya les mencioné antes, aquí sí hay algunos estándares Como por ejemplo este de 1000 horas más, si o si lo vas a ganar Esto yo lo he puesto un poco más, a diferencia del anterior compendio Algunos yo he visto que lo han puesto menos los comentaristas Pero yo le veo de 81 a 90 Para los que quieran ver los posts que han puesto esos comentaristas Les voy a dejar en la descripción del video Voy añadiendo links en este video en la parte inferior Para que puedan ver las predicciones de las personas más importantes En el Dota 2, ya sean comentaristas, jugadores Y bueno gente, hasta aquí este video Si les gustó, les sirvió un poquito de ir con me gusta O suscríbanse a este canal ¡Suscríbanse a este canal!